Muy buenas, amante de la acción y los RPG. Dungeons & Animals, lo último de Brewmasters Games, un título que intenta mezclar géneros como los ARPG, Bullet Hell y Robelight. Esta demo es la versión alfa del juego, por lo que todavía tiene mucho camino por recorrer. La demo, la verdad es que, como podrás ver a continuación, no ha ido demasiado bien y es que nos hemos encontrado un bug que nos ha arruinado bastante la experiencia en cuanto al uso del teclado y el ratón. Sí que es cierto que cambiando el sistema autoapuntado se ha corregido en su mayor parte, pero hasta dar con la tecla no ha sido divertido. Una vez hemos superado esta parte, lo cierto es que el concepto no está del todo mal, pero se ve que les queda mucho por pulir en cuanto a las clases, la jugabilidad y lo que debería ser un Bullet Hell, mucho más dinámico y con movimientos más rápidos por parte de los personajes. Te dejo sin más con nuestro video game play. No olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves, puedes seguirnos para más videos como este donde intentaremos ayudarte a descubrir nuevos juegos. ¡Muchas gracias! Ah, soy un guerrero. ¿Y por qué soy un guerrero? Ah, arquera. Ah, que estamos eligiendo aún. Hechicero. Payum, payum. Mira, 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 mira. Tienes lío, toma. Ahí tienen más. Mira, que bonito. Los dibujos me molan. Sí, la verdad es que los dibujos parecen sacados de un manual del Dungeon Master. O sea, de rol. Supuestamente yo tengo uno de vida y tú tres. No es que estaba intentando saber de dónde sacabas lo de la vida. ¡Ni, socorro! No puedo hacer nada, coño. Joder. Es que tienes que ir cambiando de clase porque la mitad no me funciona de los botones. No sé, a mí me gustaría saber por qué el mío dispara hacia abajo o hacia arriba cuando le sale de los huevos. No es. Estoy disparando aquí abajo y de repente me apunta arriba con el ratón aquí abajo. ¿Dónde está la vida? ¿Qué decías tú? No sé, un punto o tres puntos. Eso no son los dash. O algo como siempre de toda la vida. Sí, son los dash. Y madre mía, parecitos los bichos, ¿no? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Vale, ese se me está quedando parado el ratón, coño. Cárgalo. No, no es por carga. ¡Ah! No es por carga. No lo debería, vaya. ¡Uf! Se me está haciendo cosas muy raras. Ahora tiene más sentido. Eso a lo mejor se da por carga. ¡Muerto! No se puede cargar nada. Que te recuerda al Diablo 3. Joder, si salvas las distancias con el Gauntlet, con el Diablo 3, ya ni te cuento, ¿eh? ¡Uf! ¡Toma! 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 ¡Escárchate! ¡Escárchate! ¡No! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¡Ah, coño! ¡Está ahí todavía! ¡Lo estoy escarchando! No, me estás escarchando a mí. Es que está apunta muy rara. ¿Dónde coño está la vida? ¿Será esto? ¿Y lo compartimos? Eso no es la experiencia. No, bueno, yo antes la vi... ¡Ay, ay, ay! No se me está... No, es como se me queda parado el ratón. Se me está quedando parado el ratón todo el rato. Y no es el ratón. ¡Míralo! Ya, bueno, el mío me hace lo mismo el stick, ¿eh? ¡Uf! Esto está muy mal, ¿eh? Supuestamente yo puedo... Yo no sé si es que te escoge el enemigo automáticamente y no te está dejando girar. No, 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 no. No creo que sea eso. Pues desde luego a mí no me deja girar más que esto. No sé, pero además es que me hace gracia porque lo tengo aquí abajo, el ratón. ¡Pero ataca arriba! ¡Ay, ay! Toma. ¡Hala! Escarchado. Escarchate. Vale, por lo que veo, los dunguions se van generando aleatoriamente. ¡Ay! ¿Por qué me dejo de apuntar? No sabemos que no se puede. ¡Uf! ¡Joder! ¡Pero cuánta cosa hay, coño! ¿Pero qué pasa aquí? Yo voy a meterle por té. ¡Otra! ¡Joder! ¡Mierda! Me cambié de clase sin querer. Antes no era tan difícil, ¿no? No. También te puedo decir que te están disparando a ti todo. De mí están pasando ahora mismo. A lo no menos. ¡Joder! Pueden dejarme en paz. ¡Pum! Ya estamos en las últimas. Y supuestamente ya está. Reclama tu recompensa. Pues vamos a reclamarla, ¿no? ¿Qué crees que debemos hacer bien? ¿Qué haces? Es que no estoy acostumbrada a que me cambie de clase dándole a los botones, joder. Lo normal es que los botones sean pegar. Supuestamente eso es el pad, ¿no? No, no. ¿No ves que la X la ve ahí? Ah, es verdad, sí. La X la ve. ¿Cierto? Reclama, reclama. ¿Qué quieres? Me da igual. No sé, está seleccionada. No sé cómo... ¡Cuidado! ¡Joder! ¿Y este dónde salió? Es que ni vi el que salió por delante, coño. El de la puerta. Lo, es que también salió por ahí. ¡Madre mía! Salieron dos de la nada. Está claro que las aetas de hielo hacen... daño, ¿eh? Rápido voy ahora, ¿eh? Comprado como antes. ¡Madre mía! ¡Joder! Eso lo tenía antes. No, este no. Este es nuevo. Y yo me quedo detrás de mi muro. Otro rompa. Vale, ya está. ¡Pum! No, no estuvo mal, ¿no? La verdad es que la maga se mueve a tres por hora, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Se mueve, pero que es vergonzosamente lento. A punto de sacar las pelotas, ¿no? ¡Vienen dos! ¡Te vienen dos! ¡Te vienen dos! ¡Ay! Vale. Ah, arriba hay más, arriba hay más. Sí, sí, toma. ¡Ay, crón! ¿Qué es eso? No, se ha absolviado. Toma las, ya te digo. A mí va contra Natura jugar solo con los putos gatillos y no usar los botones. Y ya no correr, ni te cuento. Oh, qué poblado está el dunguio, ¿no? Y ahora aparece un jesús. Ah, que no se ha hecho. No se ha hecho de aquí. Es una maravilla. Me ha pegado igual. Ah. No tengo muy claro cómo juega el... Perdón. Estoy haciendo amiga y el héroe. Casi tampoco podemos pasar. ¡Ay! No te cubro. Ah, perdona. ¿Ves? Pues se podrían acercar ellos un poquito. Son arqueros, no se van a acercar. Cuidado. Lo que podrían hacerse es morirse un poco, ¿no? Ahora ya está. Mueve, mía. ¡Ey! ¡Ah! ¿Qué pasa? Que me vibra el mando cada vez que rompes algo. ¿Cómo? Precisamente no cuando lo rompo yo. Me da la sensación de que quita una barbaridad el guerrero, ¿no? Con la espada, digo. Porque mira. ¡Ah, qué cabrón! Quita una burrada. No, fija en los números. 140, 150. Y en la velocidad que lo hace. Sí, no. Desde luego he comprado con mis disparitos. Perdón, es que vienen de demasiados sitios. Ahí está. Aquí no llega. Ahí sí que llega. No, estoy curando un poco. Yo no veo ni al que me estaba disparando. Me ha tan morido. Me trago. Estoy ahí como panes. ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué pasa? ¡Joder! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Joder con la nube de... Así no hay Dios que... ¡Que se mueva, joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Es que... Vale, esos muertos, tíos. Están mal procurando en la vida. ¡Uh! Yo me pongo aquí ocho barreras, ¿por qué? ¿Tú dónde estás? Abajo, curándonos. Y aquí este bicho, tocando los huevos. Es que yo no puedo seguir aquí aguantando oleadas. ¡Oh! Tampoco. ¿Está contigo? ¿Está conmigo? Que me dé a por saco otro bicho. ¿Muerto? A mí es que me están disparando desde dos lados ahora también. Joder, que ya no tengo... Vale, explotó eso y nos mató. Bueno, yo creo que puedo decir que no me gusta mucho este. No, me entusiasma demasiado lo que es la jugabilidad en general. Ya. Número de usos, taña total, impactos, ataques muy efectivos. Serán críticos, supongo. Y después hay ataques poco efectivos. Ay, perdón. No sabía que te ibas a estender tanto. Nah, eso lo estaba mirando. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por esta noche. Es un poquito temprano además, pero... Bueno, ocho minutos, guau. Es que la verdad... Hombre, el guerrero está bien para el rollo de protegerse y tal, pero... Y esto quita una barbaridad. Que quita una puñete de la barbaridad. Me parece un poco, no sé. Aparte es lo que dices tú. El juego está... Sí, perdón. ¿Qué haces? Vale. Pues aquí lo vamos a dejar por esta noche.